¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Maciencia! ¡Aquí va! ¡A correr! ¡Bien! ¡Adentro! ¡Bien, bad! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Se las ponen toda sobre la pelota... Hay que seguir en la U! hay que seguirlo 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 muy bien el esquema de Fulter es que no se queden viene acá adelante dale con el Colorado dale pero adelante el 500 escuchelo dale arriba arriba Rubén ahí va ahí Argentina bueno vale dale acá bien dale dale seguilo seguilo ahí va buena 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 solo solo tranquilo tranquilo Juan no 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 ¡Cinco, cinco! ¡Cinco! 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 ¡Venimos! 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 ¡Señor! ¡Venimos! ¡Señor! 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 ¡Fuera! 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 ¡ ¡Buenas pato! ¡Buenas pato! ¡Bien bajo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias, Héctor. 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 Gracias. Gracias. Dale, vamos. Dale, dale, dale. ¡Aquí, Kiki! ¡Rápido, Kiki! Porque no se leen que no la pateamos, la recuperamos. ¡Rápido, Kiki! ¡De cabeza a la pelota, Kiki, dale! ¡Dale, Petra, dale! ¡Ranchico, plan! ¡Vamos arriba, dale! ¡Vamos arriba, dale! ¡Vamos arriba, Kiki! ¡Dale, dale, salve uno, Kiko! ¡Trail a vos, Kiki! ¡Dale, Kiki! ¡Vamos, Kiki! ¡Vamos, vamos, Kiki! ¡Adelante, adelante! ¡Aquí, Kiki! ¡Dale, salido! ¡Celóca, perfecto! ¡Vas atrás, vas atrás, vale! ¡Bien! 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 Bájame. Va a ser Saúl, perdón. Saúl va a ser. ¡Concretos en esta zona, Julio! ¡Concretos! ¡Dos noventa y cuatro! ¡Bájame! ¡Bazo! ¡Bazo! ¡Mábanos, muestras! ¡Bazo! ¡Bazo! ¡Bien! ¡Bazo! 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 ¡Bien, Marquitos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bazo! ¡Bazo! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete Arriba ¡Suscríbete ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Miren adelante también, miren adelante, marcha, posto, posto, miren adelante. Miren adelante, miren adelante. Le tocate a Chile, le tocate a Cairo. Son buenas. Es mucho más fácil cuando aportan. Bien Cairo, bien. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Arriba. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Dale, chila! ¡Dale, chila! ¡Lanzado, gordo! ¡Armado, gordo! ¡Armado! 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 ¡Bien, chila! ¡Armado! ¡Bien, chila! ¡Bien, chila! ¡Bien! ¡Arriba, gordo! ¡Vamos, Gonza! ¡Vamos, Gonza! ¡Vamos, Gonza! ¡Vamos, Gonza! ¡Aguantemos Luchy, la marita! ¡Tranquilo, Matías! ¡Alejalo! ¡Dale, Fugasa, dale! ¡No seguimos un toque de agua, chupo! ¡Vacate, decíle señas! ¡Vacate! ¡Vamos,變! ¡Alejalo! ¡Alejalo! ¡Gracias! ¡La vuelta! ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Uno! ¡No te caigas, nacho! ¡Salma, salma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Ahora, bota el lugar! ¡Vamos! ¡Vamos, Chico! ¡Fue! ¡Pero que nunca ahora! ¡Ve a ir más larga, Gopi! ¡Y canarito! ¡Ve a ir más larga! ¡Ve a ir más larga! ¡Arriba, adentro! ¡Subir, subir, pared! ¡Subir, pared, subir, pared Lea! ¡Tranquilo, tranquilo ahí! ¡Tranquilo, tranquilo ahí! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Muy bien, Martín! ¡Gracias! ¡Gracias! Pachos ¡Gracias! 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 ¡Vamos Pacho, vamos! Bueno, Marino, ¿te sabés ahí? ¡Ahí te le digo! ¡Ahí te le digo! Se va de parado y cuando vea los espacios que va a un héroe, hace un cuadro del equipo. ¡Arriba vos! ¡Escalera! ¡Arriba, gochis! ¡Arriba, gochis! ¡Puede! ¡Bueno, penal! ¡Limpio, limpio! ¡Limpio, cuidado! ¡Oso, oso! ¡Oso, oso! ¡Oso, oso! ¡Va! ¡Racé a ropa! 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 ¡Marquito, marquito! ¡Racé a ropa! ¡Va! ¡Organiza, Marcos, organiza! ¡Organiza, Marcos! ¡Subí! ¡Pero solo, orden! ¡Organiza, Marcos! ¡Ariovy! ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Anímate a traerla! ¡Adiós! 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 ¡Tenemos que marcar! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Buenas luchas ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ocupa las líneas! ¡Ocupa las líneas, Nacho! ¡Dale! ¡Puntos! ¡Pare! ¡Pare! ¡Buena! ¡Buena! ¡Gracias! 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 ¡Hala, Marco! ¡Una! ¡Una! ¡Habla! ¡Habla lancha! ¡Habla lancha! ¡Habla lancha de afuera! ¡No te cierres lancha! ¡No te cierres! ¡Dale, dale, dale! ¡Lancha! ¡Dale, dale! ¡Lan! ¡Acá! ¡Dale, dale! ¡Estamos subiendo! ¡Dale! ¡Lan! ¡Acá! ¡Bueno, bueno! ¡Bien con la defensa! ¡Bien! ¡No vieron a patiar! ¡Bien! 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 ¡Por favor! ¡Círculo! 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 ¡Cuidado, cuidae! ¡Alegué! ¡Cohina! ¡Subí! ¡Subí! ¡Cohina! ¡Bien! ¡Vamos, cabrón! ¡Bien! ¡Alegué, señores! ¡Cohina! ¡Bien, frenta! ¡Buenas! ¡Bien! ¡Solo! ¡Solo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos vos! ¡Dale, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Dale, Massa! ¡Dale, Massa! ¡Dale, Massa! ¡Dale, Massa! ¡Vamos, Luchy! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Segue el juego! ¡Contributamos el juego! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Dale por favor! ¡Vamos! 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 ¡Tanque! 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 ¡No nos peones! ¡No nos peones! ¡Síganlo! ¡Síganlo! ¡Dale Nacho! ¡Dale Nacho! ¡A uno! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Dale! ¡Viva! 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 ¡Tanque duro! ¡Tanque duro ahora! ¡Mate! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Nos están avanzando! ¡Viva! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien, caras! ¡Hola, Arturo! ¡Cajiona! ¡Lo quiere! ¡Martinol y todo! ¡No, no puede haber habido algo en… ¡No! ¡Ni tiene, ni tiene! ¡Ni tiene! ¡Ni tiene! ¡Ni tiene! ¡Ni tiene! Que giro, eso lo tengo, eso… ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video